Sí, para contestarle a Claudia Sheinbaum que habla de la corrupción del PRD, decirle que le agradezco que haya limpiado de corrupción al PRD, Claudia, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrard, Mario Delgado, están en tu campaña. El News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chigui, ahora es tu candidato, está en tu campaña. El Repsamen, los segundos pisos, opacidad, esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste.